¡Hey! ¿Y qué tal samaditas de YouTube? Tiene un nuevo video para el canal En esta ocasión, como dicen el título del video Es una experiencia que he tenido con el motocicleta Ya tiene veinte mil kilómetros este chiquitín Veinte mil uno que estamos rodando ahorita Y pues, les quiero contar la experiencia con esta moto Las cosas que me han gustado y las cosas que le he notado que me han fallado Una disculpa, a lo mejor si no se escucha muy bien el audio Pero pues, esta cámara que no trae para poderle adaptar su micrófono Bueno, si se puede, pero ocupa uno de hacer una modificación Y este como tiene garantía, pues no se la ha querido hacer hasta cuando pierdo la garantía Pues, les quiero contar mi experiencia, pues, esta moto Déjenme contarles que yo nunca le he dado sentamiento al motor Porque pues es mi primera motocicleta Y pues yo no sabía nada de eso De esas Y cuando la compré, primeramente la compré historial La había comprado, bueno, después de ir Vamos a buscar promociones Que tal están las motocicletas Y pues... Estaba esta La había puesto otras, los yesos Y así, pero... Veo mucho esta motocicleta por el color Como ve... Ahí va otro, bueno Otro humano... Otro humano... Otro humano... Quien se cree... Me encantó, ¿no? No, no... Pero bueno... Ese no es el punto Y pues, les estaba diciendo que... Cuando la vi, me gustó su color Me gustó... Algunas cosas que traía Como un monoshock Traía... Un disco de freno Pues, a comparación de la 150-160 Pues, sí está... Mejor... Daría... Más novedosa, pues Se puede decir Porque prácticamente la 150-160 Ya está... Es la... Es la... Es la misma cimetral Unos poquitos centímetros públicos más Pero... Es la misma cimetral Y pues, escogí esta moto Y... Y... Pues, nada más Algunos... 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 Que me gustó mucho Y es que... Aparte de que no le dio el sentimiento correcto Pues... No me falló hasta eso No me ha fallado Bueno... Ahorita ya me falló Lamentablemente De que no le dio el sentimiento correcto Pero... Desde que la compré Nunca me ha dado fallado Pero... Lo típico ahora Es que pues Se le tiene que darse mantenimiento Cambio de aceite Cambio de energía Cambio de filtro Y pues... Darle cariño a la moto Y... No, nada más Tratarla tanto Y así Desde que la compré Los 10.000 kilómetros No tuve Pues... No tuve Pues... No tuve No tuve No tuve Como a los 15.000 kilómetros Medina Pero más o menos Tuve un problema Foi no un problema No un problema del motor Sino un problema de parte del fredder El freno del caliper Del fredder Falter Trasera Que... Cuando frenaba Se quedaba el freno Pegado Como me di cuenta Porque... Yo andando Normal como ahorita, y sentía que la moto no la aceleraba y como que si la escondía pero no al 100%, la aceleraba y sentía como que se enredaba. Y pues total que me paré en la esquina y dije ¿qué trae? y me asomé y de la parte de atrás no sabía que estaba sacando un humo, pero se miraba que estaba saliendo un mito, y dije ¡ah! pues me calentó de más, pues cada vez chequé las balatas, o sea no las quité, nada más vi y la puse de dos patitas y le di vuelta a la leyenda trasera y quedaba fea. Y después de lo que hice, tuve que quitar ahí pues las balatas porque si me iba así, el primero se iba a calentar y aún pues se podía hasta agarrar el mismo a poner, el segundo se iba así, se me iban a gastar más rápido, mucho más rápido las balas, porque iban frenando, frenando, y iban pasando el motor también. Bueno, ese fue un problema, ya, ya lo medio solucionamos, no le cambié calipa, ya nada más como que le dieron mantenimiento, según ellos, y yo no lo arreglé, no mandé que lo arreglaron, y ya, ya no se queda pegado, pero no fue un problema tan grave que digamos, pero si fue un problema, ya, pues uno, cuando uno está en moto y no trae frenos, pues, bien peligroso, así que, cuando a si a ustedes les sucede algo parecido, que es nosotros arreglarlo, así lo más rápido posible, ahí me curaron los vientos, pero ya, ya quedó todo bien, me dijeron que a lo mejor probablemente me volví a fallar, pero, ahorita no, ya llevamos 20.000 kilómetros y yo me he fallado. Otra cosa mala que me pasó, a lo mejor les vamos a estar en los papilares, para contarles esa experiencia, y ahorita la tengo atrás de este, pero, te lo vamos a contar más entre aquí. Bueno, bueno, ahhh. Ahora vamos a hablar una cosita buena que me ha gustado la moto, como ya les había comentado, me había movido por sus, pues es más novedotillas que ha tenido la, de monoshock, en verdad tiene una suspensión buena, no la mejor, pero si tiene una suspensión buena, algo que en verdad me gustó mucho, es que trae muy buenos frenos, tanto como trasero, como delantero, trae muy muy buenos frenos. Al momento de la frenada, pues si responde, obviamente si frenas de más, se te va más relajante y si hay una arenita o algo así, pues por lógica te vas a caer, pero cuando pavimento y así, ocupas frenar de emergencia, si, si responden bien ustedes. Y pues en general esta moto se me ha salido bastante buena, la verdad, bastante, bastante buena, he conocido a muchos, muchos bikers que dicen que esta motocicleta le ha salido muy mala, y pues si, a lo mejor, bajo los motos pueden salir defectuosos, porque, como sabemos, estas motocicletas no las arman aquí, no las asamblan ni nada, todo está hecho, creo que aquí en México, pero no, está hecho aquí en México, y pues, hay trenos de sequillo, pero, pero ya más todo está, está bien, a mí me ha salido bastante buena, no es más por estas cositas malas, el freno y lo que nos está haciendo, y también está empezando a ver con muchos motos donde el motor se sienta bien les va a atacar, bien, bien, pero hay tristezas de las estrellas que tienen origen que up desde de Jupiter, y esto es lo que estamos haciendo muy buenos, el de esto es рисucitosa la parte triste de este de la moto, pero no me�i song enciendo pero porque este video te La moto está al momento de que voy andando, voy acelerando, y no mal. Y no me foco cuando voy en revoluciones altas, el próximo día cuando voy en revoluciones bajas, acelero, oye, ¿qué revoluciones? Y volví que mi행3ya se está Yanomé, y volví que hay para volver, Сейчас es más o menos de ahí para arriba, podemos ver algo. Y se lo haidetón un acelerador y escucha como algo que raspa, hacia los lados de teautas y cambia, y equivocamos como con un caca, de jambi, conY expert, eh. Quiero bajar un video donde tomé, a ver si todavía lo tengo, aunque si lo tengo, pues lo voy a bajar y no sé, no, pero escucha, mejor me ayudemos a escuchar, me escucha muy bien, pero pues, yo me gusta y me ayudé como el mecánico, no sé bien, pues, ¿no puedo? Y, pero ya va temprano, pues me dijo, bueno, fíjame a ver por la tarde y me suprime en la mañana, me ayudé y no le hizo nada, nunca hagan eso mecánico, dicen que la van a checar, que es que la desperté y saquen el aceite, no sé, pero nunca le hagan nada, aunque eso tiene camba, pero si yo me decía que la van a quitar, cheque, pero si no van a tener camba, si tiene mucho jale, pero digo, no, eh, como tengo mucho jale, tráganmela cada día, Pero no digas eso de que, pues, no la checa, bueno, ese es el problema que tengo, la verdad, tipo que, bueno, es lo que podría ser dentro del magneto, no, bueno, pero me dijo eso, así que se me dijo, me dijo, pues, ¿cuándo se la traigo? No, no, le Ichanico 16 días yませ la línea, el Domingo, así que pues, mañana, mañana se lo voy a llevar, ¿pues cómo le hago? Pues cómo le hago para que no me haje el sonidito? Pues voy andando y con el Rodúped, primero me estoy corto Pero si no me provoque el sonido, porque si la dejo que que se quije sonando así, por lógica se me va a fregar mal y pues eso es lo que no quiero pero en lo general esta multiplicidad me ha servido bastante buena no me quejo así que si me hicieran que lo recomiendo que lo recomiendo pero la 150 y la 170 no tanto por las limbradas sino por las cosas que traen más esa es la cosa así que pues banda si les recomiendo si se van a comprar una moto de este tipo yo se las recomiendo y pues banda hasta aquí el video de hoy ya les conté mis anécdotas que he tenido con esta moto a pesar de lo que he tenido para decirme que no me traes más mucho pero pues ya está ya está algo cortita me ha salido bueno aparte de problemas de que va a tener espero no no sea algo grave ojalá y no y pues si te gusto déjame un buen like si eres nuevo en el canal suscríbete y pues nos vemos en el siguiente video chao 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 Gracias por ver el video.